Vieron las críticas porque le pregunta a usted si está casada y esto se considera, bueno, que no está tan a favor de la igualdad que inclusive usted ha proclamado en sus redes sociales. Fíjate que yo hice una pregunta en un muy mal lugar. En ese momento traía la playera de consejero matrimonial y no la playera de diputado. Como acabo de llegar, dijo aquel sin querer, queriendo. Yo, la verdad, sin ningún dolor, sin ninguna situación a lo que la aspirante a magistrado se le comentó. Fue un momento desafortunado y ya pedí disculpas. Reitero las disculpas. Por ahí alguien me preguntó, no, es que se tiene que disculpar. Van como treinta y dos mil veces que me disculpo. Pero es que se tiene que disculpar, bueno, redes sociales, disculpa. Medios de comunicación, disculpa. Derechos humanos, disculpa. ¿Hasta cuántas disculpas tiene uno que dar? Yo reconozco mi error. Yo lo reconozco y se lo manifesté en ese momento a la señora. Otra vez, en muy mal momento hice esta pregunta. Hoy estuve el buen, perdón, el día lunes tuve la oportunidad de llevar a cabo un curso con respecto a el asunto este de la situación de la igualdad de géneros. La verdad me quedé sorprendido. No tenía tanta información tan buena. Hoy soy un serdiente, apasionado seguidor de este tema porque la verdad tienen por dificilísima la razón. No lo sabía. En serio lo confieso. Y hoy llegó la recomendación de los derechos humanos, no solamente para un servidor, sino para todos los diputados y parte también del equipo de asesores y todos los que trabajamos en el legislativo. Y que también sería bueno replicar a todos los demás congresos de los demás estados. Porque sí, si se nos va la onda, yo lo reconozco y no va a volver a suceder. Por respecto a que yo pueda incidir en algún momento en su asociación, yo voy a solicitar mañana en el pleno que se me quite, aunque me haga un lado no quiero votar para no interpecer a absolutamente ningún participante, que no se vea mano negra, si así se ve por algunos personajes, yo me quiero abstener, lo voy a solicitar ante el pleno. En el mismo pleno voy a volver a pedir disculpas para ver si ya queda un asunto de darle la vuelta a la página, seguir trabajando. Buenas noticias. Ya se habló la convocatoria para que los pueblos originarios puedan, que se puedan inscribir ahora sí en el gobierno del estado y podamos ayudarlos a los legislativos para lograr sus objetivos. Buenas noticias. Está caminando la primera iniciativa de ley en la cual podemos dar facultad a los municipios para que puedan hacer un fondo verde, poder dar una multa a quien contamine y dañe los suelos. Esa es muy buena noticia. Y no paramos en trabajar. Diputado, ¿le parece entonces exagerado? Ahí te va, te agarró vuelo. Te agradezco. No, pues sí, agarró vuelo, pero déjame preguntarle, diputado. Me hiciste famoso. Gracias. Bueno. Sí. Sí, te escucho. Oye, diputado, ¿le parece exagerado la lluvia de críticas que ha recibido por este resbalón? No, 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 por mi error y las tengo que pagar. Y yo le agradezco a todo el mundo que me ha criticado porque de esa forma creces como hombre. Yo soy un caballero, yo nací de una mujer, vivo con una mujer, respeto y amo a las mujeres y tuve un error y hoy lo estoy pagando. Y es de caballeros y de hombres reconocer. Yo estoy de acuerdo. Nada más digo, Juan, pues que le siga, ¿no? Si el que no esté de acuerdo es que él le siga. No tengo ningún problema, los errores se pagan. Absórdenme. Oiga, diputado, cuando nos dice usted que tenía la camiseta de consejero matrimonial, lo comenta, digo, a manera, de manera muy coloquial. No es consejero matrimonial. ¿Cómo que no es consejero matrimonial? Sí lo es. ¿Tú eres? No, usted. Ah, es que no te entiendo. A ver, usted nos dijo, nos dijo al inicio, a ver, diputado, está usted con mucho ruido ahí en su entorno, vengase, sálgase del lugar de la glosa. Nos decía en su comentario inicial que usted traía puesta la camiseta de consejero matrimonial, le pregunto, ¿de verdad es consejero matrimonial o lo dijo un poquito así de manera coloquial o de broma? No, no es coloquial, estoy hablando en serio. ¿Es consejero matrimonial? Sí, claro, son yo y mi esposa. Nosotros tenemos en nuestra parroquia el encargo, pues, de estar checando ahí los matrimonios que están con problemas, no solamente los matrimonios, sino los señores con problemas de alcoholismo, de adicción, adicciones al tabaco, etcétera. Y tratamos de hacer la unión familiar, queremos que no se separe ninguna familia. Gracias a la familia nosotros estamos vivos. También le damos consejos a los del ATLA. No, pues ahí está complicado. Yo te puedo aconsejar para que no te sientas muy mal, que tu equipo, pues, ya ves como va, ¿adam? No, 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 nosotros ya estamos curados de espantos, no tenemos problema alguno por ese motivo. Oiga, entonces, la pregunta la hacía en serio usted, a final de cuentas. Es decir, sin ningún otro afán, porque considera que la familia es importante. Sí, me equivoqué de playera. Y como acabo de llegar al Congreso, todavía no se me zafa el asunto de mi barrio. Bueno, se cortó la comunicación con el diputado. Esperemos que se pueda recuperar. Nos dice, pues, que no se puede quitar todavía la playera de su barrio y de la labor que realiza en su parroquia, junto con su esposa, orientando a las parejas y orientando a todos. Bueno, hasta los atlistas, ya me dijo. Entonces, gracias, diputado. Esperemos que se logre recuperar la comunicación para seguir comentando. Por lo menos lo que el diputado sí denota es que, pues, sí está penado, sí ha ofrecido disculpas, pero también denota que ahora, pues, sí le están calando la lluvia de críticas que era de esperarse por haber preguntado a la maestra Diana Arredondo si era casada, como si este se resultara como un requisito importante para poder aspirar a magistrado. Ahora sí que, dicho de otra manera, pues, diputado, a veces no queda más que aguantar vara y reconocer cuándo se cometieron los errores. Y efectivamente, en sus redes sociales, Alberto Casas ha difundido que recibió el lunes un curso, un curso, y quiero ingresar a su cuenta de Twitter para comentarlo tal cual él lo ha mencionado en la misma, nos dice, tuve la fortuna de tomar las lecciones en materia de igualdad y paridad de género con una de las mejores maestras, Cande Ochoa, la diputada Candelaria Ochoa, dice, también agradezco el apoyo a mi coordinador, Salvador Caro, por ayudarme a cumplir con mi compromiso y acompañarme en el curso. Y si se les ve efectivamente, por ahí en una reunión en la que se encuentran Candelaria Ochoa, Salvador Caro y Alberto Casas, el diputado Alberto Casas, y bueno, le están explicando acerca de este tema de la igualdad y paridad de género. Ya no pudimos recuperar la comunicación con el diputado, ofrecemos a usted una disculpa, él ya ofreció las propias, y pues usted tiene la palabra. Continuamos, no se vaya. ¡Gracias!